Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Digital Bank Insurance. ¿Cómo están? Una vez más agradecerles a todos los que están conectados, a quienes están integrando a este Digital Bank, donde buscamos la manera de que nos conectemos, de que colaboremos con ustedes en la transformación, de que los ayudemos también en ese proceso llamado innovación. Agradecerles porque este año ya partimos en el formato híbrido. Vamos a continuar durante todo este año haciendo webinars, seminarios, estos Digital Bank, y también partimos con eventos presenciales. Agradecerles a todos los que estuvieron el 8 de junio pasado en Bogotá, y también los esperamos este 28 de julio en Quito. Vamos a estar también el 10 de agosto en Asunción y el 23 de agosto en Lima. Así que todavía están a tiempo de inscribirse para participar como asistentes, participar como speaker, tener también un stand, pueden ser sponsors. Tenemos muchas opciones para que puedan participar de los eventos presenciales que vienen de aquí hasta fin de año. Así que los esperamos como también los esperamos hoy. ¿Y quiénes van a estar hoy día? Hablándonos de ciberseguridad, de cómo podemos mejorar nuestros canales digitales, de cómo podemos mejorar nuestros procesos con nuestros clientes, tanto internos como externos. Hoy día la gente está cargada. Con Oracle va a estar también el equipo de OneMarketer. Va a estar el equipo de Twilio también conversando con nosotros. ¿Y con quién vamos a partir? Tuvimos el placer de hacer un evento en vivo con la siguiente speaker, donde estuvimos hablando con el equipo de Red Hat. Y me refiero a Victoria Martínez. Ella es gerente de desarrollo de negocios e inteligencia artificial. Y quiénes nos van a explicar cómo desde Red Hat hoy día están ayudando a que la banca pueda llevar los modelos a producción y acelerar los casos de usos. Un placer, Victoria, estar contigo nuevamente. Ya tuvimos un webinar hoy día en el digital. Te esperamos en algún evento también de manera presencial. Así que el escenario es tuyo. Partimos con Red Hat y con Victoria. ¡Vamos! Hola, Patricio. Muchísimas gracias por invitarme a otra sesión de Digital Bank, en donde estoy muy feliz de poder compartir esta nueva práctica que estamos llevando respecto a cómo poder acelerar la innovación. Toda esta práctica que hablamos de Machine Learning Ops y que empiezan a decir, bueno, ¿cómo lo llevo? ¿Cómo empiezo a hacer que los proyectos que tienen algún modelo de inteligencia artificial, donde empecé a trabajar en experimentos, y ahora quiero llevarlos a un ambiente crítico, un ambiente productivo? Y hay una frase que me gusta muchísimo, que habla justamente de que la inteligencia artificial se está comiendo el software, pero tiene que ver en que la inteligencia artificial ha cambiado la forma de desarrollo. Hoy hay herramientas para desarrollar mucho más rápido, en donde podemos sacar código de una manera que antes no era esperable. De hecho, hasta hay herramientas de inteligencia artificial que me permiten decir, quiero una aplicación que tenga un botón de tal color, que tenga ciertas características, y de esa manera sale el código relacionado con esa aplicación. Entonces, el desafío está en entender bien cuáles son los casos de uso, el desafío está en entender qué tecnología voy a implementar, y en cómo poder empezar a amalgamar esta nueva práctica a mi práctica de desarrollo de software, y cómo tiene que cambiar. Entonces, esto que hablamos de que la inteligencia artificial se está comiendo el software y la forma de desarrollo, es porque realmente se está gestando una nueva manera de desarrollo. ¿A qué nos referimos justamente con esto? Hay ciertas tendencias y ciertas estadísticas que hablan de por qué fallan siempre todos los proyectos de inteligencia artificial, cuáles son las cinco causas de falla de los proyectos más comunes. Primero es cuando nosotros no tenemos bien identificado a veces ese caso de uso, que nosotros nos dejamos llevar por implementar un cierto modelo, una cierta técnica, y nos olvides para tener un impacto en ese caso de uso. Entonces, eso es otro de los puntos muy importantes respecto a tener toda una traza, y entender cuáles son esos datos, cuál es ese caso de uso para el equipo de desarrolladores, y que realmente puedan trabajar en conjunto. Entonces, que no sean equipos que estén disconexos. Por eso es importante cómo empezamos a hacer que esta práctica empiece a tomar color con la forma de desarrollo que venimos trabajando. Y otro punto muy importante, hace a la infraestructura y la necesidad de flexibilidad que necesitan modelos también, ciertas estadísticas, y necesito más o menos procesamiento. Entonces, esta flexibilidad de poder moverme en una tipo nube, en donde pueda sacar, si tengo procesamiento on-premise, si tengo parte en el Edge, si tengo parte en una nube pública A, en la B, en la C. Entonces, esto es lo que yo realmente necesito para poder llevar adelante, de manera exitosa, este tipo de proyectos. Y además, que tenemos un gran desafío, porque el stack tecnológico que trabajamos es muy grande. Entonces, de acuerdo al tipo de técnica, yo tengo un, me atrevo a decir casi un sinfín de herramientas dentro del open source, dentro del no open source. Entonces, por eso es tan importante que sepamos administrar todo ese stack tecnológico. Y si nos vamos a la causa y al origen del problema, es porque en esto que mencionábamos anteriormente, donde tenemos el clásico desarrollo de productos, donde empezamos a incorporarle modelos, y aparece este nuevo concepto de lo que son las aplicaciones inteligentes. Antes hablábamos del mobile first, y ahora estamos hablando del AI first hace un tiempo, en donde buscamos que cada proyecto, cada producto que saquemos, puede tener algún tipo de modelo. Entonces, es la manera en la cual yo puedo agregar valor. ¿Por qué es tan importante esto? Porque en este ciclo de vida que yo necesito trabajar, en donde yo tengo una ideación, que es saber identificar mi caso de uso, identificar dónde están mis datos, desarrollar el modelo, llevarlo a producción y operación, ese es el punto de quiebre. Y por eso es que estamos implementando esta práctica de Machine Learning Ops, el hecho de empezar a trabajar en conjunto con el equipo de datos, el equipo de infraestructura, que cuando uno tiene que sacar un producto, una aplicación inteligente, uno lo puede ir piloteando. Pero cuando necesitamos poder hacer que esto escale, que necesitamos que esta práctica realmente empiece a formar parte de las capacidades de la empresa, en donde yo puedo tener la aplicación, el producto de Machine Learning con un equipo, con otro equipo, otras células de trabajo, esta dinámica que necesito que sea más flexible y más ágil, empiezo a tener la necesidad de contar con una plataforma de Machine Learning. Una plataforma para que permita interactuar a los diferentes equipos, el equipo de datos, el equipo de infraestructura, y que pueda de esa manera orquestar todo lo que hace a un buen ciclo de vida, desarrollo de aplicaciones inteligentes. Para que sean repetibles, para que sean precisas, para que sean confiables, y que sea repetible este ciclo de vida. Para que yo pueda tomar datos, y en base al Data Warehouse, o el Data Lake, o como lo vaya, digamos, empiece a diagramar y estructurar mi lago de datos, necesito poder aprender y entender qué modelos implementar, tomar decisiones del productivo, empezar a conectar esos datos, y volver a retroalimentar para organizar la información de esa manera. Entonces, si presentamos una arquitectura conceptual de Machine Learning, tengo una parte de infraestructura que es importante que pueda ser flexible, para poder tomar, como decía, cómputo del Edge, poder desplegar en el Edge, poder desplegar en una nube, poder desplegar en on-premise, sin la necesidad de tener que hacer estos trabajos de manera manual, que me lleva mucho tiempo, que me lleva a errores, poder incorporar otro tipo también de capas, de aceleración de cómputo, como bien sabemos, cuando a veces trabajamos, por ejemplo, con imágenes, o con procesamiento en tiempo real, necesito otro tipo de procesamiento, como son las GPU. Entonces, una buena administración y gestión, para poder administrar de la mejor manera este curso, y realmente optimizarlo, es lo que le da un valor agregado a empezar a trabajar en esta dinámica, que requiero que sea lo más ágil posible entre los diferentes roles, y que va a setear las expectativas y los objetivos del caso de uso, desde el lado de negocio, los ingenieros de datos trabajando con todo lo que es la estructura, las ETL, dónde están los datos, en la limpieza, que independientemente, que sabemos que este es el ideal, que a veces tenemos una persona con todos los roles, o dos personas, pero tenemos que saber administrar que van a trabajar con diferentes tipos de herramientas, que tengo que tener identificadas cuáles son esas dependencias, y que todo eso hace a poder trabajar en un ciclo que realmente funcione. Porque cuando no funciona, suceden estas tormentas en el medio que me hace que vaya más lento, que la velocidad para sacar incrementos o en las interacciones son cada vez más grandes, que no tenga claro el principio y el fin de cada tarea, las dependencias me llevan también a errores porque no las tengo claras, y tampoco es posible medir el impacto, porque no tengo claro cuál es el dato que se produjo, de dónde vino, entonces nada bueno sale de ese tipo de ciclos que no terminan pudiendo ser repetibles y estandarizados. Entonces, además, le subamos la variable de por qué es tan complejo, porque tenemos un stack tecnológico que es muy grande, entonces, no estamos hablando de cinco herramientas, estamos hablando de un landscape del año pasado, en donde para cada tipo de técnicas que queremos implementar, o cada tipo, si es speech, si es computer vision, si es procesamiento de lenguaje natural, hay un stack tecnológico de librerías muy grandes, abiertas y cerradas. Por eso es tan importante que podamos empezar a identificar y a poder gestionar todas estas herramientas en un ciclo de vida que sea coherente, que sea estandarizado, que me permita tomar estas abstracciones y que hace match naturalmente con nuestra práctica de DevOps, que la llevamos al mundo de los datos y aparece esto que hablamos de Machine Learning Ops, que es lo que realmente está redefiniendo la manera de desarrollo. Y por eso nos permite expandir los casos de uso de Machine Learning, nos permite realizar incrementos cada vez más rápido y poder trabajar en este concepto que hablábamos del Product Market Fit, que nos permite validar una idea y después lanzarme al stack tecnológico definitivo que voy a tener para llevarla a producción. Cuando estos ciclos realmente funcionan, desarrollar Machine Learning, desarrollar este tipo de modelos, se siente de manera natural y de manera sencillo y fácil. Entonces, ¿por qué tengo las dependencias claras? ¿Por qué tiene autogestión en el equipo? ¿Por qué puedo generar depuraciones de código de una manera mucho más confiable? Porque puedo generar versionamientos de mi dataset, de mi código, y teniendo la traza de qué código y qué experimento corresponde con qué dataset también. Entonces, todo esto hace a mi gobernanza de datos y mi gobernanza realmente de lo que hablábamos de las aplicaciones inteligentes. El mercado habla exactamente de lo mismo. El 69% de las empresas en diferentes encuestas que hay necesitan, además de trabajar con código abierto, también trabajar con este concepto de nube para poder impulsar estas iniciativas de desarrollo de aplicaciones inteligentes. El 94% también de los encuestados dicen que el próximo paso es llevar los modelos a los contenedores, es llevar los datos a los contenedores, justamente por esto que estábamos hablando de la flexibilidad que también necesitamos para que estos proyectos sean escalables. Entonces, esta dinámica de que sabemos que los modelos están yendo a los contenedores, que esta práctica que venimos trabajando hace mucho tiempo de DevOps se está llevando al mundo de los datos, nos hace y nos alerta sobre cuáles son las claves que necesitamos para tener una implementación que sea realmente exitosa. La interoperabilidad es el primer aspecto, porque necesitamos muchas veces trabajar con plataformas que sean, yo les llamo, políglotas, porque pueden dialogar con diferentes ecosistemas, con diferentes tecnologías y eso realmente me permite poder pensar en un pequeño paso y que en el futuro esto pueda ir creciendo y a medida que van saliendo cada vez más herramientas, ¿no? Entonces, esa es una base para que la tecnología que elija realmente pueda salir en un proyecto exitoso. La rapidez de adaptación también para trabajar en esto que mencionábamos del Product Market Fit y que me permita acompañar este stack tecnológico, esta visión y que trabaje en la escalabilidad y por supuesto que van a aparecer temas y la resiliencia que tengo para poder pasar estas dificultades. Entonces, esto es muy importante porque en esto que estábamos mencionando respecto a la arquitectura conceptual empiezan a abrirse un stack tecnológico importante de posibles herramientas que uno pueda empezar a integrar, empezar a ofrecer la Jupyter Notebooks que es el lugar donde hacen los experimentos de Data Science poder ofrecerlo como servicio, entonces que sea cada vez más rápido el tema de configuración de software y que cada uno pueda abocarse principalmente a la tarea que tiene que hacer que es justamente dar valor, poder desarrollar más rápido, poder probar un concepto, un caso de uso y pasar al próximo paso, ¿no? Entonces, y que esta capa que no quiero dejar de mencionar de aceleradores de cómputo como es lo que tenemos con NVIDIA hace realmente a que uno pueda optimizar los recursos que son escasos, nosotros, hay un caso muy conocido en TT East, que es una telco japonesa, y en donde es muy representativo, generalmente cuando uno está trabajando con Commission puede llegar a procesar de uno a dos a dos cámaras por servidor de GPU, pero cuando uno utiliza este tipo de abstracciones, este tipo de virtualizaciones, como lo que tenemos con OpenShift, con NVIDIA, realmente permite elevar en cierta cantidad de X ese procesamiento, y en este proyecto logramos procesar hasta 100 cámaras, o sea, de una, dos, a 100 X más, razón por la cual es donde esto tiene un impacto final en el costo, y poder pasar por las herramientas que realmente, independientemente del nombre de la herramienta, de acuerdo al ciclo de vida, al punto del desarrollo del ciclo de vida que esté de un modelo, uno pueda necesitar, a veces estoy trabajando en tiempo real, trabajar con Kafka, lo que estaba hablando antes para la gobernanza de datos, y lo que realmente me permite tener esta flexibilidad para los equipos, y en definitiva, poder posicionar la nube híbrida como base para poder moverme en los diferentes ambientes para tener esta flexibilidad de cómputo, realmente poder ofrecer este servicio como estar en una nube que sea completamente gestionada, aprovechar los más de 30 años que tenemos de Parler trabajando, hay una comunidad muy importante que es Open Data Hub, sobre la que constantemente estamos aportando, y en donde hay diferentes operadores también en OpenShift para poder hacer consumo y fácil configuración de estos diferentes componentes, entonces, esto forma parte del ABC, ya, hay premios que hemos obtenido por la plataforma, entonces, es parte de lo que queremos compartirles en cómo poder hacer, acelerar la innovación, cómo poder hacer que estos proyectos que muchas veces están en experimentos puedan llevarse a producción independientemente con el stack tecnológico en el que estemos trabajando, entonces, lo que nosotros buscamos es cómo interoperar, cómo agregar valor y cómo poder hacer las cosas de manera realmente diferente, no tan solo es que uno puede hacer algo diferente, sino en la manera en la que lo hacemos. Por eso es que siempre, obviamente, promovemos todo lo que es el stack tecnológico de la manera Open Source, pero generar proyectos de la manera colaborativa, poder empezar a integrar los diferentes equipos de trabajo, y es lo que realmente diferencia para que podamos empezar a trabajar en estas aplicaciones inteligentes, podamos realmente acelerar la innovación y generar mayor valor agregado para nuestro cliente que es en definitiva quien nos elige día a día. Muchísimas gracias Patricio por este espacio y nos vemos en la próxima. Victoria, muchas gracias por tu charla, por contarnos hoy día cómo podemos acelerar la innovación con Machine Learning y cómo podemos desarrollar aplicaciones con algún modelo de inteligencia artificial. Así que la idea es que se conecten, que puedan conversar con Victoria y también con todo el equipo de Redcat para ver cómo pueden mejorar sus procesos. ¿Con quién continuamos? ¿Quién viene ahora? Va a estar Clara Hernández, ella pertenece al equipo de Twilio, esa Common Security Solution, y nos va a estar hablando de la prevención de fraude y Customer Engagement, balance entre seguridad y fricción. Clara, muchas gracias por estar con nosotros, también tuve el placer de estar con ella en un webinar en conjunto, así que, Clara, bienvenida nuevamente a Digital Bank Insurance, el escenario es tuyo. ¡Vamos! Hola, Patricio, muchas gracias por tu presentación. La verdad, para nosotros es un honor como empresa volver nuevamente al stage de Digital Bank. La sesión anterior, el primer capítulo de esta gran serie de Customer Engagement, la tuvieron en vivo seguramente algunos de los que están viendo este video con mi compañero Felipe, donde hablaron bastante de todas esas prácticas del Customer Engagement, de qué es realmente el Customer Engagement y hoy traemos un segundo capítulo de qué hacer en términos de fraude y continuar en ese camino del Customer Engagement. Entonces, hoy vamos a hablar puntualmente de ese balance ideal que todas las empresas quieren entre seguridad y fricción para sus usuarios. Yo soy Clara, como Patricio lo mencionaba, yo soy Solutions Engineer de Twilio para Latinoamérica, especialista en Account Security y quiero que comencemos hablando un poco de tendencias. Entonces, creo que con todo esto que ha pasado con la ola de la pandemia, todos tuvimos que crear innumerables cuentas digitales, pero este número que vemos en pantalla acá es un número que resalta bastante porque antiguamente, antes de pandemia, sabíamos que muchas de esas interacciones entre personas y entidades financieras se realizaban por medios físicos, por medios presenciales, cuando íbamos al banco, cuando hacíamos un depósito, cuando solicitábamos un crédito y lo que nos muestran las cifras, esta cifra acá del diario La República de agosto de 2021, es que ya las interacciones, el 48% de las interacciones ya se están realizando de forma digital y esto ¿qué representa? Representa nuevamente un impulso a esta era digital que nos ha traído consigo la pandemia. Entonces, aquí mostrando un poco lo que conversaba Felipe en nuestro webinar anterior de esos puntos importantes en el Customer Engagement y hoy principalmente, como les comentaba, vamos a hablar mucho de prevención de fraude. Entonces, digamos que la gran pregunta que nos surge en este aspecto es cómo crear ese balance entre seguridad y fricción. La entidad financiera va a querer siempre procesos seguros que garanticen que son usuarios verdaderos, que las cuentas se están usando de la forma esperada por el usuario que dice ser el dueño de la cuenta, pero al mismo tiempo el usuario que está realizando un proceso con esa entidad financiera quiere un proceso que no le represente fricción, que no tenga que hacer varias verificaciones en lugares distintos, en aplicaciones distintas, sino que sea realmente un proceso en el cual el usuario sienta que su entidad lo conoce, que es justamente un poco de lo que veníamos hablando en el capítulo anterior. Entonces, hablando un poco entre ese balance perfecto, quiero que retomemos en este momento los tres tipos de fraude principales que hemos determinado nosotros a lo largo de estos años. Entonces, el primero viene siendo la creación de cuentas falsas. Entonces, sería esta la primera parte del onboarding de los usuarios. ¿Cómo garantizo que la persona que está creando una cuenta sea realmente aquella que dice ser? Entonces, ese es un primer dato. Y, en términos de números, en 2019 se reportaron más o menos 3.1 billones de dólares en pérdidas por esos registros ilegítimos. Entonces, digamos que ya los números van hablando por sí solos y es por eso que se encaja en nuestro top 3 de tipos de fraude. El segundo viene siendo ya la apropiación de cuentas existentes. Entonces, una vez el usuario ha creado su cuenta, alguien intenta acceder a esa cuenta y realmente logra violar la seguridad de esa cuenta y se apropia de una cuenta que ya es existente. Ahí estamos hablando de otro punto dentro del onboarding del usuario que es ya justamente el paso del login. En cuanto al login, los números también hablan por sí solos. Entonces, de los números que traemos justamente y por qué esta apropiación de cuentas está en nuestro top 3 es que el 98% de las cuentas pueden comprometerse por contraseñas. Sabemos que las contraseñas hoy en día son el eslabón más débil en términos de seguridad y justamente por ahí hay una entrada muy grande a este tipo de brechas en términos de fraude. El tercero ya sería un fraude transaccional. Entonces, ya habiendo creado la cuenta, ya habiendo hecho login, voy a realizar una transacción y es ahí donde puede haber una pérdida de identidad en términos generales y allí hay ya digamos un impacto muchísimo mayor porque podemos estar entrando a hablar de los fondos que tienen particularmente nuestros usuarios finales. Entonces, si sumamos estos tres tipos de fraude tenemos que en términos de números las pérdidas son bastante grandes y es por eso que viene la pregunta del millón de dólares acá que sería cómo podemos combatir el fraude. Yo creo que cada uno dentro de sus entidades, dentro de sus empresas ya se ha enfrentado con esta situación de cómo puedo hacerlo. Hay tantas herramientas en el mercado, hay tantas soluciones pero cómo puedo encontrar una que se adapte realmente a aquello que yo necesito. Y justamente vinculándolo un poco a lo que hemos visto es estar asegurando cada uno de los puntos de contacto que tenemos con nuestro usuario en su journey. Entonces, recuerden los top 3 de fraude que teníamos al momento de crear, al momento de acceder y al momento de hacer transacciones. Es justamente así que logramos nosotros combatir el fraude. Entrando en cada uno de esos pasos y asegurando que esos pasos estén siendo efectivos, que nuestra prevención, nuestros procesos de seguridad estén siendo efectivos y que esté acompañando yo, que esté haciéndole toda esa trazabilidad a la jornada de mi usuario final. ¿Cuáles serían variables de éxito de una solución que me permita acompañar a mi usuario en todas esas fases de la jornada? Necesito que sea una solución que tenga un alto desempeño. ¿Qué pasa si, por ejemplo, hablando de una solución de verificación por código vía SMS, ¿qué pasa si yo estoy enviando un SMS para hacer un login y el SMS demora 10 minutos en llegar? Digamos que eso me va a generar una fricción altísima con mi usuario. ¿Pero qué pasa si es un SMS, por ejemplo, de una campaña de marketing? Digamos que esos 10 minutos allí no son críticos. Por eso, la primera variable de éxito de una solución de doble factor de autenticación es el desempeño. Porque entendemos la criticidad de esa fase, de ese acceso de su usuario y sabemos que debe haber un canal privilegiado que permita que mi SMS que lleva el código de acceso para mi usuario no tenga ningún tipo de retraso diferente a lo que puede llevar un contenido promocional, etc. La segunda variable de éxito que tenemos es la multicanalidad. ¿Por qué? Justamente como estamos acompañando al usuario en varias fases de su jornada, necesitamos que esa verificación pueda también ser dinámica. ¿No? Entonces podemos tener verificaciones por varios canales, podemos tener verificaciones por mensaje de texto, inclusive por mensaje vía WhatsApp, por llamada, tenemos varias opciones que más adelante exploraremos un poco, pero digamos que esa versatilidad de la solución de dos factores de autenticación es súper importante para también darle ese dinamismo a la jornada de mi usuario. La tercera variable de éxito que tengo es soporte global. ¿Por qué? Digamos que dependiendo de la naturaleza de cada uno de los negocios es importante que yo pueda tener una solución escalable. Entonces, yo hoy estoy haciendo una operación particular en Bolivia, en un país de Latinoamérica, aquí todos, toda la tan presente, de nuevo muchas gracias por estar acá. Entonces, yo hoy estoy operando en un país específico, pero estoy expandiéndome y necesito hacer, por ejemplo, estoy en un mercado colombiano y quiero ingresar al mercado brasileño, que sabemos todos que es un mercado que reta bastante. Entonces, ese soporte global me va a permitir tener esa capacidad de escalabilidad de mi solución y voy a poder llegar a donde yo necesite y de una forma sencilla. Y hablando en sencillez, llegamos a la última variable de éxito que es la facilidad en el uso. ¿Por qué es importante que sea una solución fácil de uso? Nosotros en Twilio creemos mucho y confiamos en que el corazón de todos nuestros procesos de desarrollo son justamente los desarrolladores. Entonces, esa facilidad de entrar, de ver documentación, de saber cómo funcionamos, de ver cómo puedo integrar Twilio con mi sistema interno, con mi sistema inclusive de generación de propio código, que eso también lo permitimos nosotros, esa facilidad hace que sea una solución muchísimo más versátil y que le permita a aquellos que están diseñando ese corazón de solución tener flexibilidad para adaptarse a cualquier tipo de cambio que haya a lo largo del tiempo. ya con esas variables de éxito y habiendo hablado un poco de los retos que se tienen hoy en día justamente en el mercado financiero, pasamos ya a la propuesta de valor de Twilio en este aspecto. Entonces, digamos que nuestra solución de doble factor de autenticación ha venido creciendo en el tiempo conforme hemos visto que la experiencia de nuestros clientes ha venido creciendo. nuestra solución inició hace unos 6-7 años ya siendo una solución única de un canal. Ahí empezamos a ver que esa multicanalidad era importante y a medida que nuestros clientes fueron creciendo y que la lógica de sus negocios se fue expandiendo nos fuimos dando cuenta que es realmente importante acompañar todas esas fases en ese proceso de crecimiento de nuestros clientes. Por eso hoy Twilio no solamente tiene un canal de verificación de código. Twilio tiene múltiples canales como los que ven en este momento en pantalla. Entonces, tenemos solución que permite hacer verificaciones de identidad por medio de SMS, de email, de WhatsApp, autenticación tipo push para aquellos que tienen, por ejemplo, aplicaciones móviles y que justamente en esas fases de proceso quieren hacer algún tipo de validación que no sea necesariamente por un código para autenticarte, sino una notificación push en la cual tú apruebes o niegues un login, por ejemplo. Y eso también viene muy ligado a lo que veíamos al inicio del fraude transaccional. Tenemos chance también de darles a nuestros usuarios, a nuestros clientes la posibilidad de crear autenticaciones completamente específicas, de decirle a mi usuario final, estás haciendo una transacción de valor tal, origen tal, destino tal, incluso con detalles adicionales, quieres aprobarla o rechazarla. Y ahí le estamos dando muchísima más personalización al proceso de verificación. Entonces es allí donde involucramos ese nivel de fricción bajo, pero ese nivel de seguridad alta. Ese momento en el que yo le doy a mi cliente una solución personalizada y que al mismo tiempo a mí como entidad me está garantizando seguridad en los procesos. Entonces, es esto lo que venimos a mostrarles el día de hoy. Digamos que toda nuestra solución de autenticación está montada sobre un sistema que está monitoreado 24-7 por profesionales especializados únicamente en esa solución de autenticación y nos encantaría poder hablar más con ustedes al respecto de esto. Es decir, una de las grandes cosas que tiene Twilio, de esa magia que tiene Twilio es que nosotros no tenemos una solución fija en la cual queremos que ustedes se adapten a nosotros sino nosotros adaptarnos a esa necesidad puntual que tienen ustedes. Entonces sería muy interesante poder establecer una conversación, saber cómo están manejando ustedes hoy en día ese proceso con sus usuarios, cómo están acompañando la jornada de sus clientes y poder aconsejarles y que podamos caminar juntos para ir en ese proceso de encontrar un punto de equilibrio entre tener una solución segura, tener una plataforma segura para ustedes y para sus usuarios y que al mismo tiempo sus usuarios sientan que es una solución que tiene una fricción considerable. Sabemos que una fricción mínima no va a existir pero podemos llegar a encontrar ese balance para que su usuario final se sienta seguro pero también sienta que no es un proceso que le está impidiendo seguir adelante con sus procesos. Entonces nuevamente les dejamos acá este código QR para que lo escaneen, para que entren en contacto con nosotros y podamos charlar. Sería muy interesante poder llegar a una charla, conocer su sistema, presentarles el nuestro y que podamos realmente tener esa experiencia de cambio de informaciones para poder llegar a un lugar en el cual tanto ustedes como sus usuarios puedan tener una solución de verificación que tenga un balance perfecto entre fricción y seguridad. Nuevamente muchísimas gracias. Dejo acá la misma conclusión que nos dejó Felipe en la primera versión de nuestro webinar y la idea es comprender al cliente, adaptarnos a él, conocerlo y actuar en pro de todo aquello que ya tenemos con él. Muchísimas gracias, espero que les haya gustado. Acá les dejo mis datos de redes sociales. Si quieren entrar en contacto conmigo estaré súper feliz en poder acompañarlos y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias Patricio. Clara, muchas gracias por tu presentación, por mostrarnos hoy día las tendencias, cómo los canales digitales ya representan la mitad de las operaciones, las principales capacidades, los tipos de fraude, un tema muy importante. Aumentamos la digitalización, aumentamos el uso y aumentó también el fraude. Cómo combatir este fraude, cómo las variables de éxito de doble factor hoy día de autenticación es un método bastante bueno como lo comentaste por desempeño, es multicanal, fácil de usar y también cómo Twilio hoy día entrega soluciones que se adaptan al cliente. Así que, Clara, un placer que hayas estado con nosotros, un placer también que el equipo que el equipo de Twilio se haga presente en este Digital Bank Insurance. Continuamos, seguimos, va a estar ahora el equipo de One Marketer y va a estar Rodrigo Díaz quien es Head of Growth. Acaban de hacer un evento aquí en Chile, un evento de premiación, así que, felicitaciones también al equipo de One Marketer. No pudimos estar comprometidos para la siguiente, vamos a estar sí o sí. y vamos a hablar hoy día de la evolución de las comunicaciones con Versational Banking and Insurance. Así que, Rodrigo, gracias por estar una vez más con nosotros. Esperamos tu charla en el escenario estudio. Vamos. Hola, Patricio, muchas gracias. Gracias por la presentación. Bien, efectivamente, nosotros somos One Marketer y, bueno, somos partner oficiales de WhatsApp y vamos a hablar hoy día sobre Conversational Banking and Insurance. Bien, bueno, me presento, les doy la más cordial bienvenida a todos los asistentes de diferentes latitudes de Latinoamérica. Mi nombre es Rodrigo Díaz, soy director de crecimiento de One Marketer, les comparto mi email de contacto y también mi perfil de LinkedIn para que podamos estar ahí en comunicación directa. Bien, bueno, como les he adelantado, vamos a hablar sobre Conversational Banking and Insurance. Ese es nuestro foco hoy día. Esto está principalmente orientado a esta penetración y a la evolución que han tenido los teléfonos móviles en la vida cotidiana de cada uno de los usuarios y también cómo las empresas han tenido que ir adecuándose y entregando diferentes funcionalidades a través de estos móviles. Bueno, las empresas han ido adoptando diferentes maneras de comunicarse con los clientes, ya sea para consultas, para postventa, para marketing, ¿ya? Y, bueno, muchas veces hay todavía empresas que siguen utilizando tecnologías que son muy antiguas como el IBR telefónico, el correo electrónico, el SMS, y aquí es donde el año pasado, el 2021, irrumpe el comercio conversacional, ¿ya? Y que lo que es principalmente el comercio conversacional es utilizar estos medios, aplicaciones de mensajería o medios sociales para establecer relaciones de negocio entre las empresas y los clientes y viceversa, ¿ya? Bueno, el comercio conversacional también, ¿qué es lo que es? Es una evolución del comercio electrónico, ¿ya? Este comercio electrónico que de alguna manera estaba orientado principalmente a una aplicación dentro de un sitio web, ya que generalmente lo revisamos o lo revisamos ahora en un laptop, ¿ya? Y el comercio conversacional está más orientado a poder dar estas diferentes funcionalidades en el teléfono móvil, ¿ya? Y aquí se convierte el comercio conversacional en una suerte de web 2.0, ¿ya? O de e-commerce 2.0, ¿ya? Donde toma especial relevancia aplicaciones como WhatsApp, Messenger y otras, Instagram también, ¿ya? Para poder generar transacciones comerciales con los clientes, ¿ya? En todo este viaje que los clientes pueden tener, ¿ya? Bueno, ya sabemos que existe esta evolución, ¿ya? Y sabemos que el futuro es conversacional, o sea, ya no hay vuelta atrás, yo creo que la pandemia nos dejó como muy claro que podemos comunicarnos de manera remota, ¿ya? Estos medios sociales y donde hoy día también hay aplicaciones de pago que están embebidas, están generando, ¿ya? Un cierto evolución, ¿ya? Y aceleración, ¿ya? en esta nueva forma de comunicarse y de transaccionar entre las empresas y los negocios, ¿ya? Bueno, acá hay un dato súper relevante, ¿ya? Que entrega una consultora internacional de prestigio como Garner, ¿ya? Que ellos de alguna manera vislumbran que para el año 2025 el 80% de las empresas van a abandonar sus aplicaciones propietarias y van a migrar estos servicios a aplicaciones universales de mensajería como WhatsApp, ¿ya? Y esto tiene que ver también en el fondo con la manera con la que transaccionamos y es el año pasado, bueno, fue uno de los primeros pasos, ¿ya? Y visualizaciones quizás un poco incipientes o futuristas sobre el comercio conversacional, ¿ya? Donde fácilmente a través de WhatsApp podemos generar esta interacción entre las empresas y también los usuarios o los clientes, ¿ya? Y porque es mucho más fácil, porque WhatsApp es una aplicación que viene prácticamente en casi todos los teléfonos móviles, ¿ya? Es muy fácil de utilizar todos saben utilizarla, es muy transversal también desde gente muy joven hasta gente muy adulta, muy mayor, sabe cómo utilizar WhatsApp, a diferencia de estas aplicaciones propietarias, ¿ya? Entonces hay una fricción que es natural en estas aplicaciones propietarias que tiene que ver con varios factores, les voy a nombrar solamente algunos, principalmente para poder desarrollar una aplicación, si queremos que los clientes utilicen esta aplicación tenemos que invertir recursos, recursos monetarios, recursos de técnicos y humanos, ¿ya? A diferencia de WhatsApp que es una aplicación que ya está desarrollada, ¿ya? Tenemos que mantener esa aplicación, ¿ya? Tenemos que también desarrollar acciones de marketing para que nuestros clientes la bajen, ¿ya? Y lo más difícil es mantener la usabilidad de esa aplicación. WhatsApp hoy día es una de las aplicaciones más utilizadas, o sea, la revisamos más de 40 veces en el día, yo diría que es la aplicación que primero revisamos en la mañana muy temprano y es la última que revisamos antes de acostarnos, ¿ya? Entonces, esto y estas ventajas ya hacen que WhatsApp hoy día sea una de las aplicaciones más fáciles para desarrollar comercio conversacional, ¿ya? Y para que las empresas puedan comunicarse de mejor forma y también puedan mejorar sus ingresos a través de estas plataformas, ¿ya? Bueno, hoy día vemos que hay una serie de requerimientos del negocio, ¿ya? Generalmente las aplicaciones de WhatsApp partieron inicialmente como soluciones de atención a clientes, ¿ya? Que era la última etapa del panel de conversión, pero hoy día vemos que las empresas tienen en el fondo requerimientos de poder incrementar y mejorar sus indicadores de marketing, el retorno a la inversión, orientado principalmente a la conversión de estas acciones, a que las empresas puedan también desarrollar pagos, puedan también vender nuevos productos, ¿ya? Y por otro lado tenemos una serie de tecnologías que están irrumpiendo, ¿ya? Pero muchas veces las empresas no saben cómo utilizarlas o cómo sacar partido, ¿ya? Y esto, de alguna manera, lo que yo les voy a mostrar hoy día es cómo estas cosas que de alguna manera se pueden ver un poco complejas, cómo podemos hacerlas mucho más fácil, ¿ya? Y esa es la labor que tengo hoy día y un poco poder mostrarles algunos casos de éxito que les puedan ser de utilidad. ¿Bien? Bueno, cada tecnología nueva que aparece, bueno, esta es una campana de Gauss que es la curva de adopción tecnológica, que en realidad nos gusta mucho porque de alguna manera define a los clientes en diferentes segmentos, ¿ya? Tenemos estos cinco segmentos desde los innovadores que son los que de alguna manera van probando estas nuevas tecnologías, early adopters y después el resto. Entonces, bueno, estas tecnologías en realidad nosotros hemos visto y el comercio conversacional que empresas que tienen de alguna manera liderazgo muy innovadores son las primeras que se atreven a probar, a pilotear, ¿ya? Obtener resultados y luego mejorar para sacarlas ya en producción o en crecimiento sostenido, ¿ya? Entonces aquí es importante este concepto de innovación, de probar y de pilotear, ¿ya? Y como les digo, son estas empresas que tienen este ADN innovador o estos equipos dentro de las empresas o estos liderazgos innovadores son los que van a hacer que las empresas puedan ir avanzando, ¿ya? Y creo que en el fondo es el rol y lo que ustedes también esperan estando aquí presentes en este Digital Bank, ¿bien? Bueno, acá una de las empresas que realmente ha sido innovadoras y que queremos mostrar este caso en el fondo de uso en la industria de los seguros que es Seguro Sura de Chile, ¿ya? Bueno, ellos creo que visualizaron principalmente que había una fricción para poder pagar el seguro del automóvil obligatorio que es un seguro anual, ¿ya? La web prácticamente estaba saturada, ¿ya? Y lo que desarrollamos en conjunto con ellos fue no eliminar el canal web sino que mantenerlo sino que abrir una segunda ventanilla para que los clientes pudieran transaccionar, ¿ya? Entonces, esta solución, bueno, tiene tres factores importantes, que es una solución outbound donde hay una notificación, ¿ya? Eso diría que es uno de los puntales fundamentales para el comercio conversacional, notificar a los clientes sobre ofertas que sean relevantes y oportunas, ¿ya? Automatizaciones, ¿ya? Este servicio es 100% automatizado, ¿ya? Y además tiene integración con un ciclo de pago, ¿ya? Entonces, bien, vamos a ver este video, ¿ya? Donde aparece este flujo conversacional. Entonces, acá, bueno, vemos primero que, como les decía, comienza con una notificación, una notificación outbound, donde le estamos dando a conocer al cliente que hay una oferta que es oportuna y relevante, ¿ya? y el cliente acepta iniciar el proceso de compra, ¿ya? Luego, le permite este chatbot, ¿ya? Esta solución automatizada, le pide al cliente que ingrese su patente, ingresa la patente, como está conectado a los servicios comerciales de seguro Sura, podemos extraer la información, ¿ya? Desplegando toda la información del automóvil, ¿ya? Para que el cliente pueda validar si efectivamente tiene disponible el pago para el SOA, ¿ya? Entrega la información, le pide al cliente que verifique la información y además que por favor corrobore o ingrese ¿ya? un correo electrónico, ¿por qué? Porque la póliza va a ser enviada por correo electrónico, pero también va a ser enviada en formato PDF a través de WhatsApp, ¿ya? Bien, el cliente confirmó el correo electrónico y luego enviamos un botón de pago, acá tenemos una integración, ¿ya? con una de las pasarelas como mercado pago que es una pasarela muy flexible, ¿ya? Donde tenemos una ventana especial para nuestra solución de recaudación que recauda Marketer, donde el cliente puede ingresar los datos de la tarjeta, una vez que son validados vuelve automáticamente a WhatsApp, acreditado el pago, se confirma y luego por PDF y a través de WhatsApp enviamos la póliza, ¿ya? Entonces podemos ver que es una solución que es bastante simple, en menos de cuatro minutos pudimos en el fondo contratar este seguro obligatorio, ¿ya? Entonces este tipo de soluciones que son fácilmente implementables y piloteables, ¿ya? permiten escalar hacia otras fronteras y permiten también generar no solamente ahorros a la organización, ¿ya? con este tipo de automatizaciones, sino que entregar una mejor experiencia a los clientes y también esta experiencia es fácilmente replicable en otras áreas, ¿ya? que nos van a permitir también generar acciones de marketing que generen un aumento en los ingresos, ¿bien? Siguiendo con la, con estos casos de éxito, bien, acá hay un punto también importante en relación a las notificaciones, ¿ya? Las notificaciones son parte importante del comercio conversacional y ¿qué es lo que podemos en el fondo notificar? Notificar, por ejemplo, un aumento de cupo en una tarjeta de crédito, podemos notificar la disponibilidad de un crédito hipotecario, un crédito comercial, ¿ya? Podemos también notificar alertas, ¿ya? Por ejemplo, si yo viajo al extranjero, de ahí utilizo mi tarjeta de crédito, esta tarjeta de crédito puede enviar automáticamente una notificación por WhatsApp que alguien la está usando para que yo verifique si efectivamente corresponde a mi uso personal o bien quizá la tarjeta fue clonada, ¿ya? Y si es que doy el ok, sigue todo bien, si es que rechazo esa transacción, automáticamente a través de WhatsApp, ¿ya? Se puede conectar a los servicios comerciales y generar un bloqueo de la tarjeta, ¿ya? Y este tipo de notificaciones es importante, ¿por qué? Porque en estudios y en casos de éxito que nosotros hemos desarrollado en conjunto con WhatsApp, hemos visto que este tipo de notificaciones, ¿ya? A través de WhatsApp es 10 veces mayor en términos de éxito a las respuestas obtenidas por correo electrónico, ¿ya? Entonces, si queremos enviar ofertas a través de correo electrónico, pensemos, primero, que si la utilizamos a través de WhatsApp, la rentabilidad y la respuesta es 10 veces mayor, ¿ya? Así que eso también es importante mantener, ¿ya? Bueno, como último punto y último caso de éxito les quería comentar lo que hemos hecho con el Banco Proamérica, ¿ya? En, principalmente en Guatemala, bueno, es uno de los bancos pioneros en el uso de WhatsApp, no solamente en atención a clientes, sino que en envío de notificaciones, ofertas, ¿ya? Este banco ha ido apostando fuertemente, ¿ya? A la evolución del comercio transaccional al comercio conversacional, ¿ya? Y es una de las empresas líderes que han implementado WhatsApp dentro de su operación, ¿ya? Podemos ver aquí algunos casos enviando créditos de consumo, enviando notificaciones sobre ofertas, ¿ya? Y esta experiencia que ha tenido el Banco Proamérica, líder en Centroamérica, lo ha sido acreedor de este reconocimiento que le hemos entregado en conjunto con WhatsApp, ¿ya? Una de las empresas con la mejor banca conversacional, ¿ya? de Centroamérica. Así que, bueno, un gusto también para nosotros poder colaborar con Banco Proamérica entregándole este reconocimiento en conjunto con WhatsApp que lo entregamos recientemente la semana en curso. Bueno, por último, decirles, veíamos la curva de adopción tecnológica anteriormente y aquí me gusta finalizar con este slide. ¿Por qué? Porque hablábamos de clientes innovadores, clientes early adopters, ¿ya? Pero acá, ¿qué es lo que vemos? Antiguamente veíamos que las empresas más grandes se comían a las más pequeñas y hoy día las más ágiles se comen a las más lentas y esa es la invitación a poder realizar pilotos, poder visualizar, poder soñar, poder realizar test, ¿ya? de diferentes soluciones y visualizar en el fondo cuáles son los resultados, ¿ya? Estos pilotos nos permiten equivocarnos rápido, generar aprendizaje y avanzar, ¿bien? Así que eso es parte de lo que yo les quería compartir en relación a nuestra experiencia como One Marketer, ¿ya? Y también, bueno, comentarles quiénes somos, bueno, somos una empresa que está a nivel latinoamericano, ¿ya? Y nos estamos expandiendo globalmente, tenemos también presencia en España, en diferentes regiones, con diferentes bancos, diferentes industrias, principalmente bancas, servicios financieros, aerolíneas, retailers, ¿ya? Y, bueno, ¿qué es lo que hacemos principalmente? Es resolver este gap, ¿ya? Soluciones complejas, hacerlas mucho más fáciles. ¿Bien? Así que les dejo la invitación a conectarnos y muchas gracias por este tiempo. Muchas gracias, Patricio. Muchas gracias a todos por la atención y por la presencia de diferentes regiones de acá del continente. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias, Rodrigo, por contarnos hoy día cómo es esa evolución en las comunicaciones, cómo el comercio es conversacional, la evolución desde la banca electrónica, del comercio electrónico a lo que estamos viviendo hoy, en estos últimos dos, tres años y sobre todo las cifras. De aquí al 2025 ya un 80% va a migrar a aplicaciones universales, cómo tenemos que tomar esta adopción de nuevas tecnologías y lo más importante, mostrarnos casos de éxito, cómo vivía pagos por WhatsApp de seguro Sura, se transformó y se está transformando en un éxito, las notificaciones por WhatsApp, qué casos de uso, dónde los podemos utilizar y cómo Banco Proamérica también está dando uso al WhatsApp. Así que, como lo dijiste, Rodrigo, conviértete en una empresa ágil y hazlo con OneMarketer. Así que, muchas gracias, Rodrigo, muchas gracias al equipo de OneMarketer. ¿Con quién continuamos y con quién finalizamos esta jornada? Es con el equipo de Oracle, que nos viene acompañando y viene haciendo acciones con nosotros durante todo este año. ¿Quién va a estar hoy día? Lorena Bravo, ella es Head of Technology and Transformation Cyber Security Leader. Nos va a hablar hoy día de tendencias en ciberseguridad, qué es lo que está pasando en el mercado, los riesgos, amenazas, el dinero que perdemos y la estrategia de seguridad. Lorena, muchas gracias por estar con nosotros hoy día en este Digital Bank Insurance. Vamos, el escenario es tuyo. Hola, Patricio, ¿cómo estás? Encantada de saludarte. Te traigo un tema sumamente interesante. Vamos a hablar de la perspectiva de amenazas en fintech y le doy la bienvenida a nuestra audiencia. Es un tema apasionante y sobre todo vamos a ver qué es lo último para estos meses del año. Bueno, la agenda que les cuento es vamos a comentar cuáles son las tendencias de ciberseguridad en la banca digital y sobre todo fintech, mercado de ciberseguridad. ¿Qué se refiere con eso? Por ahí me han hablado de mercado negro. Bueno, riesgos y amenazas en ataques informáticos. ¿Sabes cuánto dinero se pierde por un ataque? Lo han identificado ustedes. Bueno, esta es una gran sorpresa. Les traigo una herramienta increíble. ¿Y cuáles son las estrategias? Ya hablamos de los riesgos, ahora vamos directo a las estrategias y prevención. Hace dos años se hablaba de que teníamos un ataque cada 19 segundos. ¿Se imaginan? Y ahora, a ver, ¿quién me cuenta? ¿Cuántos segundos para un ataque? Exacto, 11 segundos. ¿Y qué es lo más importante de este crecimiento de ataques en ciberseguridad? Hablamos de ransomware, que son los secuestros hacia la base de datos, hacia la información crítica del negocio. Y dependiendo del país en Latinoamérica, hemos tenido incrementos de 2X, por ejemplo, México, 100%. Entonces, eso representa un riesgo mucho más grande. Hablamos de un crecimiento del 400% en ciberataques en Latinoamérica. Esto es exponencialmente un riesgo alto. ¿Saben? El costo hoy día en el mundo en temas de ataques representa 6 trillones. ¿Saben? Es una economía gigantesca en términos de la ciberseguridad. El 81% de las organizaciones mexicanas, solo para darles un ejemplo, en el sector financiero, sufrió al menos cuatro ataques de información. Esto representó, y aquí vamos al tema del sector financiero, Banca Digital, un 292% de incremento en la suplantación de identidad. Entonces, no solo es ransomware para temas de secuestro, también muy importante en esta industria la suplantación de identidad. Y bueno, hablamos de pandemia, hablamos de trabajo remoto, y eso abrió la puerta para que se incrementara el número de los ciberataques. El costo de un ataque puede llegar a los 5.8%, 85 millones de dólares. De hecho, por ahí les traigo una estadística para 2022 y vamos a ver la diferencia que se está dando. A continuación, les voy a mostrar un video que resume estas tendencias, el impacto que está teniendo ese crecimiento y sobre todo, cuál es la estrategia fundamental con la que vamos a prevenir esas amenazas. Vamos a ver el video. Data, arguably one of your most valuable assets, but at the same time it can create risk. In 2019, there were more than 5,000 data breaches, exposing 7.9 billion records. In today's landscape, you simply can't afford to let your data slip into the wrong hands. Nobody can. At Oracle, we want to help you tighten your grip on your information. The best way to do so is by moving your workloads to the cloud. Think of it as a fortress for your corporate data. Not only does it offer you greater agility, flexibility, and scalability, it also puts security first, protecting data throughout its lifecycle and across the full stack. That's Oracle Security. It's a comprehensive approach to tackling cybercrime head-on. It's made up of three important strategic pillars that span all of our cloud offerings. Security that's automated, always on, and architected in. Together, these pillars form our framework for cyberdefense across our entire infrastructure and by default through to yours, protecting your most valuable data and your day-to-day operations. With Oracle Security, you can stop worrying about data security and start focusing on what matters most to you, your business success. Learn more in the Oracle Security e-book. ¿Qué les pareció muy importante sobre todo identificar cuáles son los problemas más comunes para la banca digital? ¿Están de acuerdo? Las violaciones de datos están aumentando. ¿Eso qué significa? Continúan los ataques dirigidos. La industria financiera es completamente foco para el cybercrimen. ¿Qué significa? Que el valor más grande que se tiene en esta industria es el dato, el dato del cliente, la base de datos y sobre todo para poder hacer transacciones financieras. Hoy día se están trabajando estrategias muy puntuales, ¿saben? Dirigidas a hacer estafas sociales. Seguro a algunos de ustedes le ha tocado recibir una llamada de un supuesto call center, ¿cierto? donde te hablan de una urgencia. Oye, tienes un cargo que es de tantos dólares y quieres aceptarlo y tú no, no, no me lo hagas. Y realmente abren la puerta para que ustedes entreguen su información confidencial y después te aparece un cargo no reconocido y difícil de hacer la aclaración. Ese tipo de estafas y ahora les voy a mostrar otras que están muy actuales y sobre todo que a veces ese desconocimiento nos lleva a ser víctimas de esta situación. Hablamos también de los famosos troyanos bancarios y robos que ahora les voy a mencionar. Muy bien. ¿Cuál es el mercado de ciberseguridad? Platícame un poco porque eso me intriga. Aquí les voy a platicar. Esto es sorprendente sobre todo porque es para este año. El valor que se tiene el mercado en temas de ciberseguridad buscando soluciones servicios es de 157,482 millones de dólares. Y si lo vemos solamente lo que representa para Latinoamérica son 4,500 millones de dólares. Es gigante. Veamos el caso de México y lo podemos ver para cada país de ustedes. México representa mil millones. Es impresionante. ¿Están de acuerdo? Y sobre todo para 2022. Ah, bueno, vamos a verlo por país. Chile, 282 millones de dólares para lo que resta de 2022. Lo pueden comparar con Brasil, 1,800 millones o con México que son los 1,000 millones. Esto está aumentando. ¿Por qué? Porque requerimos herramientas, servicios y si lo vemos y si lo vemos por industria, en la industria financiera, en la industria donde estamos para banca digital y fintech, les traje un pequeño ejemplo. México está representando 5,500 millones de pesos y se dan cuenta la industria financiera es una de las más atacadas y por eso el tema de, bueno, pláticame, ¿qué tipo de ataques y cómo puedo prevenirlos? Vamos a conocer los riesgos y amenazas de los ataques informáticos. Esta lámina es muy representativa porque KPMG en esta herramienta lo que nos representa, ¿qué porcentaje fue por fuga de datos? Bueno, ¿cómo fuga de datos? ¿No es un ataque? 50% de las organizaciones tuvieron vulneraciones, ¿qué es una vulneración? Es un ataque. Descubrieron un espacio en el cual la información podía ser robada. Bueno, y esto fue por fugas. ¿Por qué? Porque a veces trabajamos herramientas con desarrollos y ¿dónde los mandamos? A los ambientes de desarrollo, ¿cierto? Y de repente hemos encontrado que esos datos son datos de la base de datos, son los datos de los clientes y es de verdad, es muy frecuente que das clic y aparece ahí el listado de la base de datos de los clientes en el ambiente de desarrollo y de pruebas. ¿Pero cómo? ¿Eso es cierto? Sí. Y les voy a contar algo todavía mucho más importante. Que esa base de datos que esté expuesta con alguna información en específico no está enmascarada. ¿Pero qué es enmascarada? Que si yo la leo, se entiende. En cambio, con el mascaramiento ponen ciertos códigos para que no se use, no se entienda. Y aquí es donde vamos con el riesgo que representa que se lleve nuestra base de datos. Imagínate que esa base de datos llega al cibercrimen y no está enmascarada. ¿Saben dónde se la llevan? Al famoso mercado negro o lo que le llaman la nube negra. De hecho, por ahí hay un concepto que se llama dark shopping, que seguro lo van a encontrar muy frecuente. Es un concepto de mercado que es donde los cibercriminales se llevan su información y la ponen en subasta o en venta. Pueden encontrar el que dice se vende base de datos de clientes de empresa X con ciertos teras de información. Mínimo precio tal, subasta tal, para que otros criminales de la informática puedan tomar esa información y utilizarla ¿para qué? Para hacer ransomware, para hacer un ataque dirigido con ingeniería social. ¿Saben? El riesgo es sumamente alto. ¿Se acuerdan que les di hace un momento 5 millones para 2020? Miren, 6.5 millones de dólares para 2022 es el costo promedio de un ataque. ¿Saben lo que representa? Me hace decir pero es muy alto para mi empresa. No te creo y ahora les voy a enseñar por qué. Ahora, de este tema es importante invertir en poder minimizar los riesgos de mi información. Y les voy a hacer una pregunta. Ustedes que están en banca digital, en fintech, en la industria financiera, ¿tienen identificados los datos sensibles de sus clientes, de sus proveedores, de sus empleados? Es decir, ¿conoce la información más importante de su base de datos? Dígame quién. Y si es así, ¿tienes medios de protección para que esa base de datos esté segura? Y empezamos con esas dos preguntas que seguro ustedes van a empezar a analizar. Ahora, hay un especial cuidado con el sector fintech. Y aquí, los datos más atractivos para los delincuentes tienen que ver con el dinero, con las transacciones, con la moneda digital, por lo que las empresas financieras son uno de los principales objetivos. Y es ahí donde viene este especial cuidado. La base de datos de los clientes, por lo que eso se ha convertido en el objetivo y sobre todo aquellos que custodian criptomoneda. Es donde se abre una posibilidad mucho más grande de riesgo. Brechas de seguridad en las que las aplicaciones ofrecen. Ustedes han visto aplicaciones, sobre todo que intentan desarrollar servicios hacia la nueva demanda de sus clientes. Bueno, este es un ejemplo que tuvo la empresa Wells Fargo el verano, este verano que pasó con una herramienta hipotecaria online. Inmediatamente había una brecha, por ahí llegaron y se provocó un incidente. Entonces, si ustedes están desarrollando aplicaciones, es importante que desde el inicio consideren incorporar herramientas de ciberseguridad. ¿Se acuerdan que les comenté de ingeniería social y de los ataques que se estaban dando para conseguir información? Por favor, vean lo siguiente, inteligencia en ciberataques. Por ahí hay países que ya no están poniendo como estándar el que des una tarjeta de presentación. ¿Por qué? Viene tu nombre, tu posición y tu correo. En esta herramienta que ustedes ven, que se llama OSIN, que está en el mercado negro, ustedes entran, colocan esos datos y se va a buscar por los últimos años todo ese cruce de información, es decir, Lorena, trabajo en tal empresa, toda la información que yo publiqué, ya sea en medios sociales o de negocio, la cruzan, es decir, se hace correlación. La analizan y obtienen un comportamiento. A Lorena le gusta el vino, a Lorena le gustan los gatitos y entonces me van a mandar campañas dirigidas para que yo dé clic y puedan conseguir entrar y obtener mis datos. Y aquí vuelvo a la misma pregunta, seguro me van a decir, Lorena, ya me la hiciste, ¿cómo estás protegiendo la información sensible o crítica? Imagínate que me llega una campaña de ingeniería social, de hecho lo hacen con robots, con inteligencia artificial para tener un despliegue grande. Bueno, ¿cómo estás protegiendo esa información? Y voy a ir a una segunda pregunta en la cual, mira, fake news, malvertising, bitcoins falsos, sobre todo ese tema, te llegan noticias falsas y de repente ves una noticia, wow, eso está espectacular, clic, bajo un código malicioso y ahí es donde empiezan estos ataques o por ejemplo, a Lorena le gusta la ropa, ah, bueno, una oferta especial, tal marca 90% y yo, y te dice, pone aquí tu tarjeta para que ya solo pases a la tienda por la ropa, clic, y no fue cierto, fue una estafa para usar los datos de tu tarjeta, ¿te imaginas ese daño? o por ejemplo, el tema de los bitcoins, tal porcentaje de descuento en bitcoins, puedes hacer esta operación, ese es un tema sumamente de alto riesgo, por eso importante el trabajar en paralelo nuestro plan de ciberseguridad, ahora, ¿se acuerdan que les dije de la segunda pregunta? ¿Cómo estás protegiendo la identidad digital de tu organización? Porque si bien hablamos de la base de datos, ahora vamos a hablar de la identidad, de Lorena, ¿se acuerdan que hablamos de falsificación de identidad? Bueno, los datos de Lorena, el cómo accesa los privilegios que tiene, ¿por qué? Porque quieren llevarse los accesos para entrar directamente a los sistemas, no solo es llevarte tu base de datos, venderla, empezar a hacer fraudes, buscar tu identidad y tener acceso a los sistemas, y ahí hay un nuevo ataque que de hecho en manufactura se ha hecho muy presente y lo van a empezar a ver en todo lo que es ya las aplicaciones entrando en la operación de la banca y ese ataque lo que hace es paralizar, es decir, que no puedas tener acceso y que se empiecen a generar fraudes de una forma en volumen y eso nos lleva un riesgo altísimo porque aquí les voy a resumir cuáles son esas tendencias y las amenazas y las dividimos en dos, amenazas externas que ahí está el ransomware pero también amenazas internas porque se han encontrado, ya se, imagínense que yo le di clic a la campaña de ropa, entra un código malicioso, se llevan mis credenciales y de repente ven Lorena a la una de la mañana haciendo copy de la base de datos y de repente el director de tecnología dice, ¿por qué Lorena a la una de la mañana está haciendo copy? No es su rol, no fue Lorena, ya accesaron y están usando mis credenciales, entonces ese es un riesgo interno, por eso es importante el llevar esta información a nuestro equipo de trabajo, a nuestros empleados, a nuestros proveedores porque hay una campaña muy fuerte y tenemos que conocerla de todas las estrategias que está haciendo el cibercrimine y sobre todo en esta industria. Amenazas externas que ya hemos mencionado, el ransomware, ataques específicamente para el protocolo de red, para que podamos incluso no dar operación en los servicios de las operaciones, suplantación de identidad, hay uno muy importante, corrupción de datos y ¿qué se refiere? Y así se llama, que ya se los mencioné, cuando tienen esa base de datos y la llevan al mercado negro para hacer venta o para utilizarla en fraudes y sobre todo en moneda digital, tarjetas de crédito o poder incluso que de repente aparezcan cargos no reconocidos en sus tarjetas de algunas tiendas y uno muy importante, denegación de servicio, DDoS, ¿qué se refiere? ¿se acuerdan que les mencioné que están bloqueando las operaciones entrando en control de nuestras aplicaciones? Bueno, de repente tú puedes decir quiero ver mi estado de cuenta, ay no puedo, llamo al banco, no, no, es que no funciona, no hay servicio y no es que sea un error técnico, mucho cuidado, así empieza, están ya atacando ciertas aplicaciones para que haya esa denegación del servicio, incluso ya se están viendo ataques físicos que de alguna forma entran a la oficina y toman control de las operaciones y nadie los vio, entonces hay que tener mucho cuidado porque este tipo de ataques se está modernizando, bueno, ahora, yo les pregunté, ¿sabes cuánto dinero se pierden los ataques? de repente cuando le hago esa pregunta al director de seguridad, al director de tecnología me dice, bueno, lo que le pago a la gente del cibercrimen, no, hay otras implicaciones, pero, a ver, cuéntame cuáles son, miren, y sobre todo aquí en esta industria de banca digital en FinTech, solo por darles un ejemplo, incluso podemos convocar para que ustedes aprendan a trabajar estas calculadoras, va a estar a su disposición estas herramientas, primero, hay un riesgo operacional, ya sea nacional o internacional, ¿qué significa? Que de acuerdo a la regulación de tu país, incluso hay una posible multa que ya está dada de acuerdo a esa regulación, entonces, por el caso, aquí hicimos un ejercicio para México, que había una multa mínima de, crea en un rango desde 140 mil hasta 300 mil dólares, ahora, un riesgo regulatorio, estamos hablando de un riesgo operacional, un riesgo regulatorio, ahora, si en tu caso también hay un riesgo, además del país, a nivel internacional, lo vamos a sumar aquí, ley de protección de datos personales, GDPR, porque hablamos de la sensibilidad de los datos, de la protección, posiblemente en tu país, igual aplica un porcentaje ahí de lo que representa esa penalización, ahora, hablemos de algo importante, además de lo que te pide el hacker, por regresarte tu información, que ahorita vamos a ver si es conveniente o no pagar, si te regresa o no tu información, si pagas o no, el rescate, bueno, hablamos del riesgo reputacional de datos de los clientes, la famosa palabra chorm, abandono de clientes, ¿cuánto representa el que yo no tengo operación ahora o que haya habido un fraude con los datos de mis clientes? El cliente se va a ir seguramente, ¿qué porcentaje? Vamos a poner el caso, esta es una empresa que tenía una operación de 100 clientes por hora, cada uno de esos clientes con un ticket promedio de 100 dólares, entonces imagínate tienes ahí un millón de transacciones, ese millón de transacciones no puedes darle servicio, ¿tú crees que el cliente se espere ahora un incidente de ransomware te puede tardar 12 días? ¿cuántos días puede tu negocio vivir sin operación, sin dar servicio, sin atender a tus clientes? ¿qué va a pasar? ¿cuánto te cuesta una hora? ¿cuánto te cuesta un día? Entonces le estamos sumando el rescate, ya lo vimos, el riesgo de la operación, el riesgo regulatorio nacional e internacional, GDPR o privacidad de datos, lo que te cuesta que se vaya el cliente y sabes algo aquí, ¿cuánto te cuesta la reputación? Y más si estás abriendo una aplicación para toda esta industria que va a facilitar como el caso de la hipoteca en línea, ¿no? Entonces, esta tabla realmente es un impacto y aquí te voy a preguntar, si habláramos de tu plan de ciberseguridad, de la inversión que hay que hacer para proteger tus datos, la identidad, la aplicación que estás lanzando al mercado versus si no lo haces, de verdad, la diferencia es abismal. Entonces, los invito a hacer este análisis, de hecho, les voy a contar algo, ya existe un retorno de inversión de la ciberseguridad, se llama ROSI, y en este sentido, este KPI nos va a ayudar a alinearlo con la estrategia de la organización, porque realmente es un tema de toda su empresa, no solo del área de seguridad. Y es aquí donde queríamos mostrarles sobre todo este mayor riesgo que se está dando. Ahora, ya vimos los riesgos, las amenazas, platícame qué estrategia de seguridad y prevención puedo seguir. Este mapa que les presento son algunas de las recomendaciones que los expertos de mercado hoy día nos dan en esta industria para sobre todo tener identificado estos principales riesgos. Y hablamos de la seguridad perimetral que seguro ustedes están trabajando, de establecer estrategias con versiones beta. Y esto es muy importante porque a veces lanzamos una aplicación, hacemos desarrollos y empezamos a trabajar con data real y vamos cambiando esa aplicación, pero en todos estos cambios, en todos ustedes, que están haciendo innovación todo el tiempo, es importante trabajar con estas versiones beta de la mano de ese plan de ciberseguridad, protegiendo datos, protegiendo identidades, cubriendo todas las posibles brechas que se dan en esta aplicación. Por eso se habla muy específico de ir acotando. Hemos visto casos donde dicen ciberseguridad lo pongo cuando ya esté la aplicación definitiva. No, esa brecha es la que nos pone en riesgo. El almacenamiento de la información vital, hacer un respaldo que esté desconectado de su plataforma actual. ¿Por qué en caso de un siniestro ustedes levantan información listo? Normalmente todo lo tenemos junto. Aquí se habla de un respaldo inteligente que tiene que estar al día de datos y de la aplicación. Entonces, ese es vital. Enmascarar los datos, cifrar los datos, llevar a una arquitectura completa de protección de la base de datos. Otra cosa importante, el poder llevar la gestión de identidades, limitando los privilegios. En caso de que ustedes ubiquen pagos sospechosos, bloquear inmediatamente. Para eso se usa inteligencia en la que ustedes puedan correlacionar y decir, esto no es un incidente único. Aquí hay toda una estrategia de ataque. Y sobre todo, estar alineados a regulaciones, ISO 27000, PSI, de acuerdo a su país y a los requerimientos que ustedes tengan. Ahora, una estrategia de prevención que nos está ayudando muchísimo y aquí, de verdad, podemos iniciar. Es mi básico para trabajar mi plan de ciberseguridad, es la base de datos. ¿Se acuerdan que lo comenté? ¿Cómo me puedo proteger ante un ataque de ransomware? Primero que nada, que su información esté con los elementos de seguridad, su base de datos. El caso, por ejemplo, de esta base de datos, le están poniendo 6K, cuando yo les hablo de poder enmascarar, ¿saben? Enmascarar es como el iceberg, está, la punta del iceberg está en la parte superior, pero eso requiere que tenga una configuración segura, que pueda estar monitoreando. Imagínate que en tu organización todos los días hay datos sensibles. ¿Cómo le haces para identificarlos? Podemos hacerlo de forma automática, que identifica un dato sensible, lo coloca aquí con los elementos de seguridad, desde la encripción, desde esa auditoría permanente. Entonces, el cuidar los elementos de seguridad y su base de datos se vuelve fundamental. La gestión de identidades, desde recursos humanos, por ejemplo, encontramos perfiles que estaban como un CFO, Lorena era el CFO el año pasado, ahora Lorena está en recursos humanos. sin embargo, tiene todavía los privilegios, puede accesar la nómina, puede accesar inversión en las cuentas bancarias, cuando el rol de Lorena es reclutamiento, ahora directora de reclutamiento, ya no tendría por qué tener esos privilegios, ¿están de acuerdo? Entonces, aquí lo que vamos a hacer es tener un estricto proceso de gestión de privilegios, de control de accesos, un monitoreo de actividades sospechosas. Si ven que Lorena está haciendo copy o está haciendo autorización desde un lugar desconocido para tener control, bueno, ¿por qué lo tienen? Vamos a bloquearla, vamos a poner esto como una alerta y eso necesita una herramienta porque de forma manual ¿cómo lo van a monitorear ante toda su organización? Este elemento de gestión de identidades y acceso va a ser vital para proteger esas amenazas que se van a dar alrededor de nuestras aplicaciones. Entonces, ya tenemos dos cosas mínimas dentro del plan que voy a trabajar. Existen elementos adicionales como blockchain y seguro ustedes ya lo escucharon, estamos trabajando con modelos para proteger la identidad digital. ¿Se acuerdan que hablamos de suplantación de identidad? Bueno, hoy estamos conectando biométricos con la identidad digital y sobre todo en esta industria se ha convertido una herramienta para prevención del fraude. ¿Se acuerdan al inicio que les hablé de correlación, cómo identificar si es un evento aislado o si es toda una estrategia de ataque? Bueno, herramientas como los famosísimos grafos, que estos nos sirven para identificar, ah, pasó una transacción, me están poniendo cargos de tarjetas desconocidas o hay una tienda que está cargando 900 dólares a los tarjetavientes de tal zona. Entonces, ¿cómo yo puedo identificar que este evento realmente es una estrategia de ataque con esta herramienta que se llama grafos? ¿Dónde encuentro esa herramienta? Pueden preguntar y sobre todo porque son herramientas que se implementan en corto plazo y su equipo de desarrollo la puede hacer de una forma muy rápida. Este caso está dentro de la base de datos, de las herramientas de base de datos y es una herramienta que está disponible y que ya es parte si ustedes tienen la base de datos ahora. Ahora, algunas lecciones aprendidas dentro de este espacio. Primero, asegurar los datos estratégicos. Finalmente, es el patrimonio de su empresa. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? El estar descubriendo y clasificando los datos. Este es un dato sensible, este es un dato financiero. ¿Cuáles son los datos que debo de tener en más alta seguridad? Encriptar, encriptar y enmascarar la base de datos. Eso es vital ante cualquier prevención de riesgo. Gestión de claves de cifrado, recuerden, el incremento que se está dando en la falsificación de identidad proteger esa identidad digital. Herramientas alternativas como el blockchain que ya podemos empezar a trabajar de una forma muy fácil y en poco tiempo y sobre todo monitorear, alertar y bloquear cualquier amenaza que ustedes encuentren o ante cualquier sospecha. Y aquí voy a regresar y me vas a decir, Lorena, es la tercera vez que me preguntas ¿cómo estamos tratando la información sensible o crítica del negocio? Ahora ya me van a responder, ¿verdad? Entonces, hemos terminado este espacio, las herramientas que les mencioné van a estar a su disposición y bueno, Patricio, ¿qué te parece el tema que presentamos? Muy apasionante, ¿verdad? Bueno, vamos contigo. Lorena, agradecer tu charla, agradecer, mostrarnos también las cifras. Cada 11 segundos existe un ataque, eso es increíble, son tasas muy altas, las tasas de crecimiento que han tenido los robos, las malas disposiciones, las malas prácticas han crecido una enormidad. Los robos de datos, los problemas para las bancas y las fintech, los tipos de amenaza y cuánto pierde hoy día la banca y sobre todo también las startups, las fintech con todos estos procesos. Cómo hemos aprendido y las lecciones que tenemos que aprender, protección, proteger nuestra identidad, monitorear, detectar y bloquear, descubrir y clasificar los datos. Así que, no tan solo fue mostrarnos qué es lo que está pasando hoy día en ciberseguridad, sino que también cómo Oracle nos puede ayudar y las lecciones que tenemos que aprender para que no ocurra. Así que, Lorena, Oracle, muchas gracias por haber estado con nosotros y agradecerles también a todos ustedes que se hicieron presente en esta jornada. Recuerden que durante el año vienen más Digital Bank Insurance, más webinar, más seminario. Estamos ya a punto de lanzar una siguiente versión de nuestra revista Digital Trends. síganos en nuestras redes sociales. Los esperamos. Queremos saber de qué les interesa hablar y sobre todo los esperamos este 28 de julio en Quito, el 10 de agosto en Asunción y el 23 del mismo mes en Lima. Todos pueden participar. Queremos que participen como sponsor, como asistentes, como speaker, startup, que aún no se inscriben y quieren participar. ¡Bienvenidos! ¡Vamos! El escenario es de todos. Así que muchas gracias. Nos vemos hasta una próxima jornada. ¡Que estén muy bien! ¡Chau, chau! ¡Suscríbete al canal!